Hola, bienvenidos al sorteo 6189. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy martes 14 de junio nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda. En funcionamiento de las baroteras, compra tu rastelizo en todo el eje cafetero, en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en precios. Adquiérenlo en apostar su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche. Veamos el número ganador. Es el 2944. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 2944. 2944 es el número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Hoy saludamos a los apostadores en Filadelfia. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.